Y 22 personas acusadas de diferentes delitos fueron capturadas por la policía en operativos realizados en diferentes sitios del Valle de Aburra. Se destaca los casos de dos personas adultas que eran requeridas por acceso carnal violento a menores de edad. Uno de estos casos es el de un ciudadano extranjero acusado por abuso sexual a una menor de edad. Un hombre de 54 años de edad, de nacionalidad peruana, que es capturado en la calle 56 con carrera 54. Esto es aquí el barrio de la Tablaza, en Itagüí, que estaba generando por supuesto abuso sexual con menor de 14 años. Para las autoridades lo que más llama la atención es que en la mayoría de los casos se victimizaba a menores de edad con la comisión de diferentes delitos. Es una operación realizada por la policía de infancia y adolescencia frente a todos los delitos que se cometen por adultos con los menores, en algunos otros casos instrumentalizando o utilizando a menores para que cometan delitos, para que hagan el cobro de extorsiones, para que generen lesiones personales a otras personas. El llamado es a denunciar estos casos en los que se ven involucrados menores, especialmente en abusos sexuales, pues muchas veces por pudor no se ponen en conocimiento de las autoridades.